Yo no me acuerdo ya a quién le he dicho que leyera, sé que a Javi Fernández sí, así que mientras me acuerdo de los demás Javi, si no te importa, y a Ana Ramos no se lo he dicho, pero si le apetece venirse, Ana, por favor, y que se vengan juntos, claro que sí. Gracias. En aquellos días, todo el mundo parecía muy asustado. Iban y venían a toda frisa, y cerraban puertas y ventanas. No miraban a nadie, ni querían que nadie los viese. Esta es de Javi. ¿Qué está diciendo? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No hago nada. ¿Voy bien? Bueno, empiezo, ¿vale? En aquellos días todo el mundo parecía muy asustado. Iban y venían a toda frisa, y cerraban puertas y ventanas. No miraban a nadie, ni querían que nadie los viese. Una noche, separé con disimulo las cortinas para observar los edificios negros. La calle, muda y desierta. Sobrecogido, encendió un cigarrillo y la débil luz rasgó fugazmente la oscuridad. Al instante, un violento estrépito inundó la vecindad. Todos corrieron al unísono a esconderse en la calle. Está cerrada con llave. Buenas. Quieres que dar la vuelta, por abajo, por el quinto. Por el quinto. Que se ha roto el ascensor, que no ha entendido. Bien. Bueno, muchas gracias a Luneado, a dueños del piso. Muchísimas gracias a todos. Bueno, nos sorprende. Vamos a tener aquí todo el agosto. Encantado. Encantado. Bueno, yo, cuando llegó el paquetito, esa noche soñé... Las fuerzas del orden evacuaron la ciudad. Brotaba agua del suelo. ¿Agua? Era una sustancia transparente, del color del alta mar, pero viscosa. Yo no podía marcharme sin él. Así que me escondí y cuando no quedaba nadie, corrí en su busca. Aquella gelatina cubría ya los edificios hasta las azoteas y yo me deslizaba por encima. Mis botas apenas subían unos milímetros en el volumen creciente. Las calles habían quedado sepultadas allí abajo. Lo encontré en el parque que hay sobre la colina, bebiendo solo, sentado en los escalones del kiosco de la música, que aún escapaban a la inundación. Me senté a su lado. Vimos como el agua se tragaba las farolas más altas, los árboles, las antenas. Apuramos en silencio la botella, nuestros ojos inmersos en el azul. Gracias, Javier. Gracias, Ana.